Buenos días para contos. Es una verdad universal que un viaje al borde que no te mata te hace más fuerte. Ajustense los calzones y los calzoncillos porque familia, hoy nos vamos a Sicilia. ¿Sabes que te has subido a un avión con italianos cuando de pronto empieza una turbulencia apoteósica y se empieza a escuchar, Madonna, Madonna, Madre Santísima, bafa el culo al piloto. Y una mujer te agarra la mano y empiezas a rezar. Buenas tardes para con todos. Empiezo compartiendo la habitación del Airbnb de Angelo. Vamos a estar dos días en Palermo y ahí nos vamos a Cefalú. Mañana llega Elen. Bueno familia, habíamos dado una pequeña idea de todo lo que parlemos por ofrecer. Creo que es hora de la pregunta esencial del día. ¿Y si comemos algo? Buenas noches para con todos. Después de haberme tomado el bar entero y haber observado un par de pervas. Esto, esto es lo mejor que te puede pasar en la vida. Segundo día en Palermo y para que piensen que no puedes viajar sola todo el tiempo, que no tengo amigos, le dije a Elen, que está acá, que venga a acompañarme. Así que nos vemos de aventura. Bueno, ahora un poco de cultura para con ustedes. Esta plaza se le llamó, según Elen, la plaza de la vergüenza, porque los desnudos estaban demasiado desnudos. Y lo que hicieron fueron quitarle los penes y las narices. ¡Qué tristeza! Si ya lo tienen claro a los sicilianos, es que a la hora de pedir una cerveza para el almuerzo, te traen una 6.20. No me quiero ir de este país nunca. Todo lo que vendría a ser la felicidad. Esto lo saca. Buenas noches para con todos. Nos encontramos observando. ¿Quieren ver? Buenos días para con todos. Son momentos en tu vida, pues que tú le estás comentando a la cámara acerca de las vistas maravillosas que hay en el tren, cuando de pronto quieres mostrarlas y entras a un túnel. ¡Monstruo! Uno no llega a su departamento, ¿no? Con tu hermana de la vida para irse a la playa, cuando de pronto te das cuenta que te han dejado un pequeño regalo de amor. Bueno, y nos ha dado mucha curiosidad, pero el único problema es que está en alemán el libro. ¿Alguien sabe alemán y lo puede traducir? Musculosa, entiendo. Esta tour también. Buenos días para con todos. Segundo día de viaje. Y nos fuimos a la playa a Cefalú. Vamos a hacer una excursión, porque nosotros somos personas excursionistas. Solo al explorar ahora. Y después vamos a comer el helado. Y el único problema es que estamos comiendo una piedra y nos acabamos de dar cuenta que está cerrado. ¡Monstruo! Buenas noches para con todos, familia. Nos preparamos para la noche italiana con este sunset alucinante. Si es verdad, no es ilegal. Empezaron a hacer algo ilegal. ¡Sis auf Jackson! En Sudacen. Jackson, insultame y insertamela. Se la chupó en una fiesta. ¿Encontré el placer con la penetración? De lado, la tenía de lado. ¿Dónde estamos yendo? Elena, ¿a dónde estamos yendo? El malinque. El malinque. ¿Qué significa sexo oral? ¡Oh, monstruo! Tenemos a cinco chicos afuera de esta puerta de 20 años esperándonos. Porque alguno espera chapar con nosotras. ¿Qué hacemos? ¿Chapamos? Me voy. ¿O nos vamos a dormir? Locurón. En Chepalu. Locurón. ¿Por qué locurón? ¡Locurón! ¡Locurón! Buenos días para con todos. Y bienvenidos a otro episodio de Rosacas al Borde. Edición. Ahora sí juro que voy a madurar. Tristes porque nos tenemos que regresar. Ahí está Len, comiendo como siempre. Y bueno, luego de varios kilos de bloqueador, kilos de más, kilos de helado, podemos decir que Sicilia tiene muchísimas cosas por descubrir y que esta no es la última vez que nos verá por aquí. Así que espero que les haya gustado un poquito lo que pudimos ver. Y nos vemos en la próxima.